Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Vila y Rubina Uruguay con Paraguay, Germano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y del Caribe somos tú y yo Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama a Nicaragua, el Salvador se cuela Bloqueando desde Cuba, el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Oh 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 Oh, 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 oh